Hola, ¿cómo están? Soy Lula Rivera, yo soy presidente de LULAC Cincinnati y también soy directora de LULAC Ohio y estoy muy contenta de poder estar aquí con Lorena para poder estar en Mujer Platina Today. Quería invitarlos a la gala de LULAC que va a ser el 29 de septiembre en Cincinnati State. Tenemos los chefs de Midwest Culinary Institute, van a preparar la comida, entonces vamos a tener también música, traigan sus zapatos para bailar porque vamos a tener gran música. En este evento vamos a reconocer a todos los líderes de la comunidad que han contribuido para que la comunidad sea una mejor comunidad y también vamos a reconocer a los 21 recipientes de becas que hemos otorgado este año y estamos muy contentos. El nombre del evento es Embracing the Future, Abrazando el Futuro y queremos que sepan de que todos estos recipientes de las becas son nuestro futuro, son las personas que van a forjar el futuro de mañana. O sea que vengan para promover nuestro evento y para también decirles a todas estas personas que estamos orgullosos de todas las cosas que han podido superar. Muchísimas gracias, nos vemos el 29 de septiembre de 6 a 10 y media de la noche en Cincinnati State. Gracias.